Tú andas diciendo por ahí, di que, que tú me vas a botar. Porque yo bebo to' los días y te llego de madrugar. ¿Qué me importa a mí si yo nunca te he pedido? ¿Qué me importa a mí si yo bebo con lo mío? ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío. ¿Qué me importa a mí? Mejor buscate otro marido. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importas tú? Si no somos nada, ¿cuál es la actitud? No me importa nada, porque tú eres mala Tú eres una bi, hija y güey ni es tú Qué fuerte, te andan diciendo por ahí que quiero verte Que fuiste tú que me dejaste y me sorprendes Yo no pensaba eso de ti, qué mala suerte Qué mala suerte, que te vaya mal Por hablar de mí, esto no es normal Yo me quedo aquí, qué me importa a mí Si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor lugar de otro marido Deja de estar regando lo tuyo y lo mío Los problemas se quedan en casa, no me busco un lío Si tú quieres déjame, déjame, pero no me llames Sé que yo sé que cuando me vuelto de una vez, salí a búscame Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar Qué me importa a mí Si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor lugar de otro marido Qué me importa a mí Qué me importa, qué me importa, qué me importa a mí Hey, Chimbala de este lao, República Dominicana, España B1 produciendo, el productor de oro, Baby N.C., Chari la jefa Ya que controla Chimbala de este lao